Parece Mar Caribe, posta, eh. Estoy arriba de un Mercedes Benz, gente. Muchos comentarios van a aparecer, van a decir, che, ¿cómo vengo a Chapadmalal? Y esto lo voy a poner al final, así la gente me mira todo el video. Bien, muy bien. Y saben después cómo hacer para venir. Bienvenidos a un capítulo más de un topo por el mundo. Hoy vamos a conocer los hoteles de Chapadmalal. Y no estoy solo, se encuentra conmigo un colega youtuber de trenes. Pablo Marti Krens, el loco por los trenes. ¿Cómo andás, Pablo? Bien, bien, contento, topo. Teníamos pendiente esto, no me lo quiero perder. Estoy en el lugar deseado. Este lugar lo quería desde chico. Lugar mítico de la Argentina, de la costa atlántica, del veraneo si lo hay. Así que vamos a ir a recorrerlo. El día no acompaña mucho, pero ya irá mejorando. Acabamos de llegar y están limpiando el hotel, ahí encerando todo el piso de parquet. No veo una máquina de encerar de hace años. No sé si has notado esto, Pablo, que las escaleras tienen ahí el dispositivo para que suban las personas con sillas de ruedas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes. Bueno, es aquí la habitación. Vamos a mostrarla antes de poblarla y que se desarme todo, claro. Camas individuales, acá son tres. Se viene con la toalla, el toallón. Tampú, crema, enjuague y jabón. Lámparación de la casa de abuela, bien antigua. Edificio del año 45. Radiador. Esto es bastante moderno. Lo que no noto que haya, sea... Ah, no, sí. Ahí debe ser la salida del aire acondicionado. Está siendo 15 grados, así que el aire acondicionado. Menos que menos estamos más para la calefacción. Están todos sorprendiéndose porque yo estoy de short. Pero como saben, soy bien tin invierno. Esto de acá son los placares. Frazadas de más por si pinta el frío. Lo que no veo es que haya mucha percha, una sola ahí. Escritorio, silla de plástico, enchufes ahí en el fondo. Y la vista. Tenemos acá la ventana. Vista al mar. Vista a un tejado y al mar. Y este el baño. El inodoro, el bidet, parecen bastante modernos. No parecen de la época. Acá también hay más shampoo y jabón. El botiquí y la ducha. Lo que tiene esto es que precisamente no es para estar todo el día en la habitación. Se usa solamente para dormir. Y el resto del día lo pasás haciendo actividades varias. Algo que destacaste vos, Pablo, en tu video. Piso de parqué. Como abajo. Bien encerado, ¿eh? Y vamos a probar la cama a ver qué tal es. Está, Ale. ¡Uh! Está bien. El colchón nuevo, ¿eh? Y algo importante para revisar. A ver si se olvidaron algo en los cajones. Por ahí, acá. Mirá, los pendejos. Si alguno estuvo acá, por ejemplo, Luli. Bueno, en realidad Luli es la destinataria. Se, sí. Pero, a ver, si amás a alguien. ¿Por qué le vas a escribir adentro un cajón? Como si fuera a encontrarlo. Alberto y Chichi. Yanchoré, 946. Villadiego, 1987. El año que nací yo. Uno. Hola. Soy Ana de Marcos Paz. Y al que lea esto es un genio igual que yo. Me llamo Walter. Si sos una chica linda, llámame. Así que chicas lindas, llámelo. Y ponés un número de línea. Imagínense qué época es. No ponés el celu. ¿Vas a llamar a Walter? No voy a llamar a Walter. Esto nunca lo hizo un canal de YouTube, ¿eh? Llamar al teléfono de un escritorio de los hoteles de Chapán Malal. Comunicarte. No pertenés a un abonado de servicio. Claro que es este balcón, ¿eh? Me llaman la atención los pisos que son todo. Muy estilo casa de abuela. De hecho, mi abuela en su patio tenía ese tipo de baldosa. Mirá lo que son estas canchas, ¿eh? Re lindas de armada. Y allá están haciendo obras que no creo que lleguen a terminarlas para el verano. Pero ya están a medio restaurar. La verdad es que, más allá de ser un espacio turístico hermoso, es también un lugar muy cinematográfico. Acá tendrían que filmar películas. Películas de época de los 50, 60. Bueno, por ahí se filmaron algunas y lo desconozco. Si ustedes saben de alguna peli que se haya filmado por acá, me lo ponen en los comentarios. Uy, no solo que hay viento, sino que se largó. No a llovinar, a llover. ¡Qué día elegimos, eh! Nos vamos a dormir una siesta que el día está para eso, ¿eh? No se nota mucho porque es de noche y está oscuro. Pero la fiesta está acá, gente. Está acá afuera. Elegante de fondo. El copyright desapareciendo. Vinimos a comer a otro de los edificios, que es el número 5. Comida milanesa con ensalada y una sopa. Y yo dije, che, ¿hay plato vegetariano? Sí, hay plato vegetariano. Milanesa de berenjene. Acá Marti Crens, milanesa de carne. ¡Uh! Casi huela la milanesa. Y ustedes se preguntarán, ¿cuánto cuesta este plato? Bueno, si estás alojado acá, es gratuito. Nosotros estamos en otro edificio y dijimos, che, está todo cerrado. La zona es muy difícil, encontró un lugar para comer. Menos ahora que fuera de temporada. Así que nos dijeron, bueno, coman acá. Queríamos pagar y nos dijeron, no, no. Cortesía. Los invitamos. Así que agradecidos estamos. Bueno, miren las bandejas. Muy retro. El desafío Pepsi. Más vintage imposibles. Desafío Pepsi del shopping lo gallego. ¿De dónde habrán salido? ¿Cómo llegaron acá? Postre. Mi fruta favorita, mandarina. Algo que nos faltó agregar es que tenés que pagar la bebida. Aparte. Precios módicos. Creo que está 300 pesos la botella de gaseosa. Este es el hall del edificio 5 que es mucho más completo en cantidad de negocios. Está mucho más dinámico. Mucha más vida, ¿no? El nuestro es más tranquilo. Tenés acá tu kiosquito, tu óptica, tu peluquería. Te podría cortar el pelo acá, ¿eh? Esto, vos sabés que me hace acordar mucho a los edificios estudiantiles de la universidad que estaba enfrente a la mía en Beijing, la de BLCU. Yo no sé si esto lo llega a captar el micrófono de la cámara, pero son puros sonidos de zapitos. Rebotando en todo el complejo. Buenos días, ¿cómo andan? Acá estamos amanecidos con mi amigo Pablo. Y todo ha cambiado radicalmente. No solo que está poblado de público infantil acá en la sala, sino que el día se ha tornado un paraíso. Hora de desayuno, bandeja con pan, manteca y acá mermelada también. En un rato vendrá el café, café con leche. Estamos por empezar la visita guiada. Que nos decías que cualquier persona puede hacer esta visita. Sí, nosotros tenemos una visita por semana con la gente de la zona de Mar del Plata y eso. Se publica la guía del Entour los días y horarios que sean. Ah, no, está determinado. Tienen que entrar a la guía del Entour, que si lo tenemos en el link lo ponemos en la descripción. Así que muchas cosas que digamos nosotros no es que las sabemos, sino que nos las fueron diciendo ellos y nosotros después decimos tal cosa. En el año 46 se inicia la obra en la construcción y ahí asume Perón su primer presidencia. Por eso es que el museo en donde contamos la historia del complejo se llama Museo Eva Perón. Este hotel que tenemos acá era el de niños. Venían los contingentes de escuelas, egresados, etcétera, etcétera. Y pueden observar una curiosidad y son sus ventanitas, muy chicas a diferencia de las otras construcciones. Y ustedes se preguntarán por qué. Esencialmente lo hicieron así para que ningún chico se caiga. De hecho están más elevadas, no están al ras de la cintura. Parece que no existían las redes de contención ni nada. Y bueno, hicieron la ventanita chica para no tener ningún tipo de accidente. Y el edificio, si lo vemos desde el aire, forma la letra E. Que lo hicieron a propósito por la E de Evita, de Eva Perón. No me quiero imaginar lo que habrán sido los pibes viniendo acá a este hotel. Encima eran 50 camas por pabellón. Es la generación de nuestros padres, quizás la generación de los abuelos, de muchos que se habrán quedado acá. No me quiero imaginar el descontrol que habrán sido con todos esos pibes en ese momento. Qué hermosura. Y en la parte de allá tenemos la torre de tanque, la torre de agua, que ahora no funciona, pero que en su momento almacenaba el agua de todo el complejo. Y en la punta de arriba tiene un mirador. Yo cuando lo vi de lejos dije, qué onda loco, parece una torre de control de un aeropuerto. Pero no, es la torre de agua y el mirador es como una copia al mirador de la torre tanque que está en la ciudad de Mar del Plata. Acá quisieron hacer exactamente lo mismo y que desde arriba tengas una vista panorámica. Hoy en día está cerrado eso y no se utiliza como tanque de agua, pero está en vías de restauración. Y abajo está la vivienda de los empleados. Como esta zona estaba muy alejada del centro de la ciudad, los empleados vivían acá y tenían su casa justamente en los edificios que están ahí atrás. De hecho, al día de hoy los empleados siguen viviendo en estos edificios, la gran mayoría de ellos. Este edificio acá, que ahora lamentablemente está abandonado, era la hostería. Y terminó siendo un boliche muy importante de esta zona. Uno dice, tanto adolescente, tanto joven, no hay boliche. Bueno, era acá, ahora lo tienen que reconstruir y que vuelva a ser el centro de la diversión nocturna de todos los huachines que vienen para estos lares. Ahora ustedes se preguntarán por qué esta zona se llama Chapatmalal. Les voy a dar dos opciones y ustedes la elegirán en los comentarios. Opción uno, como acá venían muchos egresados y estaban en sus primeros besos, se decía, che, este o esta chapa muy mal. Y se terminó deformando en ese lenguaje adolescente por Chapatmalal. Opción dos, en lenguaje de los pueblos originarios, quiere decir río pantanoso, río con mucho barro y eso le dio nombre al arroyo que corre por acá, que es el arroyo Chapatmalal. Y por ende, el pueblo terminó adquiriendo ese nombre. La respuesta, la verdad, la pondrán ustedes ahí en los comentarios. Cintia acá, la guía de lujo que estamos teniendo en esta mañana, Chapatmalense. Chapatmalteca. Ah, mirá, mirá, mirá. Tenés que preparar la lengua para decirlo. Me está diciendo que este fue el primer edificio que construyeron en todo el complejo, que es la estación transformadora. Viene la energía generada en la estación 9 de julio que está ahí en el puerto y acá baja el voltaje y se dosifica entre todo el complejo hotelero. Vamos a entrar al museo Eva Perón, que está acá en la unidad 5. Este era el mobiliario y la vajilla que tenía en los años mozos de este hotel. Tremendo. Todo alpaca, una locura total. Aparte, era muy loco porque la gente que venía acá accedía a este tipo de lujo que jamás había vivido en su vida. Si no tuviste esta máquina de coser, no tuviste abuela, eh. Yo todavía tengo la de mi abuela en casa y la mesa. Es la base de mi escritorio donde edito generalmente los videos de un topo por el mundo. Tipo, donde mi abuela en sus años productivos solía coser, yo suelo editar mis videos. Ustedes se preguntarán, ¿qué son estas máquinas? Un mimeógrafo. ¿Qué era un mimeógrafo? La fotocopiadora de aquel entonces. Bueno, acá tienen el micro. Lo tenemos guardado porque no lo podemos tener en el temperio. De estos micros teníamos aproximadamente entre 20 y 22 micros. Se encargaban de ir a buscar los pasajeros a la estación terminal de trenes de Mar del Plata y traían los pasajeros a los hoteles. Este micro lo restauramos en el año 2003 cuando inauguramos el museo. ¿Y arranca el micro? No tiene motor el micro. Este es un Mercedes-Benz modelo 1952. Hubo gestiones con Mercedes, se contactaron con la Mercedes-Benz de Alemania para ponerlo en valor. Estoy arriba de un Mercedes-Benz, gente. Así como ahora nos tenemos que ir a tomar el 511 para ir y volver de la estación de trenes de Mar del Plata, antes te venía a buscar este colectivo. Llegabas en tren, hacía un servicio puerta a puerta prácticamente. Acá en la parte de adelante nos dice Manuel, hay un reloj que se puso después de que murió Evita, con la hora fija a las 8 y 25, que era como decían en la radio en aquel entonces. Hora en que pasó a la inmortalidad la señora Eva Duarte de Perón. Cintia acá nos aclara, jefa espiritual de la nación. Jefa espiritual de la nación, se la mencionaba así. Gracias total, Cintia. Como siempre aclarando, como el Chapal Malteco, siempre hay la aclaración justa y precisa. Estamos acá en esta mañana chapatmalense junto a Sergio Salinas Porto, que sos... Administrador de la unidad turística Chapatmalense. ¡Fa! ¿Ves qué título? ¡Qué título sabes! Así como para poner un... ¡Orgulloso! Sí. O sea, sos el administrador de todos estos nueve... Nueve hoteles, el polideportivo, las 165 hectáreas que cubre toda la unidad turística. Contanos un poco cómo surge este hotel. Un hotel a partir de una iniciativa de la Mutual de Trabajadores del Estado, para poner acá desde el sindicato, ponerlo... poner en valor un hotel. Vino el 17 de octubre y todo cambió. Ese hotel se transforma en otra cosa, Evita plantea esto de generar algo para que todos los trabajadores de Argentina y trabajadoras puedan traer a su familia a veranear a Mar del Plata. Y entonces se expropian o se restituyen al Estado 600 hectáreas de la familia Martínez de Oz. ¿Qué es acá? Que es lo que quedó ahora, que son 165. Pero en ese momento fueron 600 hectáreas. Yo te dije 17 de octubre del 45, finales del 47 se inauguran los nueve hoteles. Se generan nueve hoteles con capacidad máxima de hasta 8.000 personas diarias. Casi mil personas en cada uno de las ciudades. Claro, exacto. Estos hoteles tuvieron su apogeo máximo del 47 al 55. Sí, siguió funcionando, nunca dejó de funcionar. Claro. Lo que pasa es que había una estructura realmente joven. Lo que pasó en el medio fueron los destinos que se le fueron dando. El último gobierno había dejado de ser operativo estos hoteles y solamente se lo había dado a Jandarmería para que funcionen fuerzas castrense en el... Para una base, por así decirlo. Claro. Todo esto también tiene algo de cómo se conserva. Y la conservación tiene que ver con los trabajadores. La resistencia de los trabajadores hacen que hoy, 75 años después, nosotros tengamos Chapalmalat. Me sorprende, toda esta mole fue hecha en dos años. Sí, sí. Si ustedes ven los hoteles, todos los hoteles tienen la naturaleza metida adentro. Grandes ventanales con vista al mar o vista a la vegetación, involucrados con todo lo que sucede en el medio. Ayer nos contaban el tema de toda la historia de esto, de que era autosustentable el lugar. Sí, nosotros teníamos el matadero, teníamos la granja, el lugar de sembrado y cosecha. El pescado que se agregaba al menú era pesca del día. Salían, juntaban el pescado y es lo que se daba de comer en el menú cotidiano. Una panadería, una fábrica de helado, una fábrica de hielo. ¿Y todo eso hoy? La fábrica de hielo y la fábrica de helado se conservan en estado casi de patrimonio histórico. No se han renovado las máquinas. Yo tengo intención de ponerlo en valor. Imaginate que la panadería daba de comer a 9.000 personas diarias. ¿En ese momento cuánta gente trabajaba? Porque me imagino que era un número importante. Nosotros teníamos en principio 900 trabajadores. De los 900, hoy tenemos una planta de 80 y pico trabajadores. Tenemos una unidad sanitaria, eso tiene también una historia muy linda, porque ese policlínico que estaba funcionando en su momento, junto con la capilla y demás, tiene 14 despachos y 4 salas de internación. La sala de internación de niños y niñas, en el 53, 54, no lo tengo muy claro, se hace el festival de cine de Mar del Plata, viene el equipo de Walt Disney, viene Walt Disney al festival y ese equipo pinta sobre los frisos de las dos salas unos dibujos para que la internación de los niños sea mucho más atractiva. ¿Y están al día de hoy? Uno de ellos está conservado por la resistencia de los trabajadores, que se pusieron uno del lado del otro para no dejar pasar a las fuerzas militares que sí pintaron la sala de niñas. O sea, pintaron un dibujo original de Disney. Sí, claro, lo pintaron de gris. Hoy nos encontramos con hoteles renovados y en estos tres años ya se valorizaron, se pusieron en valor cinco hoteles, el sexto viene en febrero, el séptimo en mayo y nos van a quedar dos hoteles para fin de año. Mucho comentario va a aparecer, va a decir, che, ¿cómo vengo a Chapaz Malay? Esto lo voy a poner al final, así la gente me mira todo el video. Bien, muy bien. Y saben después cómo hacer para venir. O sea, acá puede venir cualquier hijo de vecino. Acá nosotros tenemos dos procesos, un proceso que es institucional, si son afiliados a PAMI o son de una escuela pública, el régimen es gratuito, solamente tienen que pagar el viaje, usted se paga el viaje, nosotros el hospedaje, entonces ese era el eslogan en el 47, todos tienen que pagar el colectivo, todos llegan a Chapaz Malay, nosotros le damos desayuno, almuerzo y cena. En nosotros se paga muy poquito por día, con desayuno, almuerzo, cena y la habitación, hasta dos mil pesos diarios por persona. Hay un proceso más barato que son los clases B, ustedes acá estamos en el 1 y el 2, que son clase A, son departamentitos con un baño en el medio, pero los clases B son habitaciones con el baño al final del pasillo. Yo vengo a un grupo, tengo que compartirlo con tres, cuatro personas. Es como un hostel, digamos. Tal cual. Yo voy, no vamos a mezclar gente que no venga juntas. Viene una familia, tiene un lugar. Yo quiero venir en verano, voy a la página web de argentina.gob.ar barra turismo social, ahí voy a tener un link, voy a ingresar al link de los hoteles y voy a hacer mi reserva. ¿Cómo hago mi reserva? Hay un calendario, hay una posibilidad de inscripción, me inscribo. ¿Hasta cuándo? Hasta seis días. Hay una alimentación que está monitoreada por el Ministerio. Alimentación que incluye comida vegetariana. Incluye comida vegetariana. Para celíaco, para diabético. Celíaco y diabético. Te están esperando, Sergio, en una reunión. Sí. Agradecemos a todo el backstage de gente que estaba ahí. Hicieron silencio para... La verdad, los chicos que... Sí, sí, muchas gracias por el silencio. Ha llegado la hora del almuerzo. Está todo preparado. Mesas con mantele, cubierto, panera. Contemplen lo que es la majestuosidad de este salón. Incluso tienen una estufa a leño. En invierno debe estar pipí, cucú, ¿eh? No solo para verano. Vienen a servirnos. Está el muchacho trayendo las bandejas con la comida. Vamos a ver qué nos dan. Plato de entrada, ensaladita. De repollo, zanahoria y condimentada ahí con perejil. Plato principal, fideos con salsa bolognesa. Pero en mi caso me trajeron los fideos ahí blancos, sin la salsa. Porque tiene carne. El postre ha llegado. Flan con caramelo. Hecho acá. No he comprado. ¿Qué más puedo pedir? Atrás nuestro tenemos la casa presidencial. Es la residencia de los presidentes de la Argentina. Cuando vienen a la costa, se quedan acá. Y de hecho, en el año 2001, cuando fue nuestra crisis política, Rodríguez Sá estuvo en esta casa y le hicieron toda una movida de piso. Le cortaron la luz y un montón de cosas más que hicieron que termine renunciando. Y acá, al lado de la casa presidencial, está el edificio 1. Nosotros estamos en el 2. Pero este es el más lindo de todos. Vamos a ver si nos permiten conocer la habitación que llaman presidencial. Esto es un departamento de tres ambientes gigante. El departamento que quiero tener yo, eh. Me vendría a vivir acá. Y esto está todo reciclado, no se mantiene nada. No, esta parte es como un mundo aparte dentro de nosotros, digamos. Es la única sí, digamos. Es la única sí. Fua, miren lo que es la cama. Es de lujo esto, pero realmente, eh. Miren lo que es el baño. No. Miren, tiene un vestidor. ¿Quiénes se quedan acá? No, acá los que vienen son secretarios. Salimos del balcón y hay vista a la casa presidencial. Ahí, acá, enfrente. Se ve todo azulado el día de hoy. Parece mar Caribe, posta, eh. No se alquila esta. No. Pablo, vamos a ir al mar que estamos acá hace un día y todavía no bajamos a la playa. No bajamos a la playa. Bueno, ¿te animás a cruzarlo, Pablo, caminando? Sí, me tengo que animar. ¿Nos sacamos la zapa? Yo creo que hay varios lugares para cruzarlo, pero yo no sé si... Mirá cómo arrugás, Pablo. No, no, yo no sé cómo se batiza. Lo hago, lo hago, lo hago. Miren cómo lo estoy convenciendo a Pablo para que venga. Yo ya estoy en la mitad del cruce. Acá, con la zapa en la mano. Y miren, miren, mirenlo a Pablo ahí, ¿no? No le dan las manos, pobre. Lo tendría que ir a ayudar. Es un gran relajo para los pies, eh, que venimos caminando bastante. Acá con el agua fría, eh. Fría, fría. Una alerta si llegan a venir acá a Chapadrán y es cuidado con el mar. Porque es bastante traicionero en esta costa. Y acá hay una escuela de surf. Desde 1979. A la mañana estuvo feo y ahora empezó a mejorar. De hecho, ayer estaba horrible, como habrán visto. Y hay como un híbrido en las vestimentas. Porque tenés gente abrigada, como Pablo, que está hasta la mano. Y después tenés chicas ahí en malla metidas en el mar, eh. Y esto es para la gente del extranjero. ¿Cómo sabemos que el día va a estar lindo? Miramos el delfincito azul. Y si está de ese color, es que el día va a estar hermoso. Si se pone rosado, no planees día de playa porque va a llover. No falla, eh. Y está buenísimo porque vienen muchísimos chicos de viajes egresados. Chicos que generalmente no tienen los recursos para ir a otro lado. Y acá vienen de forma gratuita. Y las banderas colgadas ahí de la escuela, como corresponde. ¿De qué escuela son? Cañada seca nosotros. Cañada seca, ¿dónde? En un pueblito cerca de Santa Fe y Buenos Aires. Sí, a 200 kilómetros estamos acá. Este es mi amigo de Santo Domingo. Está todo armado. Está todo armado. Le mandaste un mensaje hace 10 minutos. Este es el genio, el director de cine más importante. Dylan nos va a llevar a conocer un cuarto de estos edificios. A ver si difiere del nuestro. Oh, mirá lo que es este balcón de este hall al mar. Fua. Permiso, eh. Ah, seis personas entran acá. ¿Qué decías? La almohada, ¿no? Sí, muy linda la almohada. Mirá, mirá. Ya lo decí. Y el baño es todo compartido. Bueno, el baño separado, pero todos los hombres ponen un baño. Todas las mujeres. Sí, sí. Me hace acordar muchísimo la universidad en China. Pero posta, eh. Lo vuelvo a decir. Dylan, gracias por mostrar el cuarto. No mostramos los baños porque ya es medio zarpado. Como pueden ver acá son nueve unidades de las cuales funcionan la uno, la dos, la cinco y la seis. Y están restaurando la tres y la cuatro. Ahí tenemos el seis, que es el que estuvimos recién. Acá estamos cruzando en este puente la ruta once y allá están el siete, el ocho y el nueve. No sé cuál es cada uno de ellos, pero esto es este complejo que está enfrente a la ruta y que se ven en muy buen estado. Están próximos a inaugurarse, eh. Se dice que en el mes de febrero van a estar inaugurados. Esto va a ser después de la temporada de verano, pero como esto funciona todo el año, se va a utilizar plenamente. Seita en la noche de Chapán Malal. Está todo repleto, lleno de gente. Acá vinieron todos los contingentes. Y bueno, llegó la comida vegetariana para mí, canilones de verdura. Y para el amigo Pablo Martí Krenz y todos los carnívoros de carré de cerdo. No me gusta que se coma carne, pero bueno, es el menú que hay. ¿Qué vamos a hacer? Hay que cambiar la sociedad. Lo vamos a hacer de a poco. Camila acá, nuestra intendenta del edificio, nacida y criada en los complejos. Tengo 44 años, hace 20 años que trabajo en el complejo. ¿Y tu abuelo ya trabajó? Mis abuelos, trabajaba, mis abuelos. ¿En la época de la fundación? Sí, mis abuelos, mis tíos y mis padres. Ya acá, Tren Pullman, de regreso a la ciudad de Buenos Aires con Pablo Martí Krenz ahí. Gracias por invitarme, gracias a toda la gente que colaboró de este lugar para que podamos estar. Y quiero aprovechar, antes de despedirlo, para mostrarles cómo viene bastante llena la formación, ¿eh? No sé si se nota tanto porque los asientos son altotes, pero está llena. Muchos dicen, me van, siento vacío, qué sé yo. Llena. Pero bueno, más allá de todo eso, unas jornadas hermosas, la pasamos de 10 y espero poder volver a estos lugares. Espero que ustedes vayan también para estas unidades de turismo y también que cuenten todas las experiencias que hayan tenido en estos lados. Si las tuvieron o quizás sus padres, sus abuelos, los leeré ahí en los comentarios. Pónganle me gusta al video, suscríbanse y aprieten la campanita si no lo hicieron y la mar en coche. Y nos vemos la próxima.